Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Pablo. Alcalde de Adahuesca, que esto no es España vaciada. No, hombre, no, de momento no. Gracias a Dios lo hemos podido, o le hemos dado un vuelco espectacular. O sea que... ¿Está creciendo la población en Adahuesca? Está creciendo. Llevamos los últimos 12 o 15 años que efectivamente hemos pasado de... Vamos, yo digo que le hemos dado un frenazo en seco a la despoblación rural. Entonces hemos pasado, pues mira, de 150 habitantes más o menos en el año 2000 a 180 en el día de hoy. Con más de 20 pequeños que están en edad de menos de 9 años, de esos 180. O sea que la verdad es que es un dato espectacular. Reyes, vaya tomates más buenos. Bueno, este es un lujo. Mirad, son denominación de origen somontano y los llamamos entrecot de tomate rojo porque son tan grandotes que las rodajas son así. Paco, no es solo que tengáis la escuela abierta, es que encima la tenéis que ampliar. Pues sí, así, en esa fase estamos. Bendito sea el problema, no obstante. Sí, la verdad es que hemos pasado de tener la escuela cerrada hace como 12 o 14 años ahora mismo a tenerla completamente desbordada. Además tenemos la escuela infantil, que la hemos ampliado este año a unos 15 pequeñines y la escuela de primaria, que está también desbordada con 20-22 alumnos. La campana, las casplas, mua, un beso de papá, mua, mua. Estáis muy entretenidas en el cole, ¿verdad? Hola, pues sí, ya lo ves. Las canciones y los cuentos es lo que más les gusta. Son niños de 0 a 3 años los que tenemos aquí en la escuela y la verdad que este año en concreto tenemos más niños que nunca porque hemos pasado de una única aula unitaria, que era mixta, donde los niños de 0 a 3 convivían todos juntos, a que este año ya contamos con otra profesional, en este caso Alba, y ella pues está con los pequeñitos. Son seis pequeños de un año y luego yo estoy con los grandes que tienen dos años y son ocho niños. En total este año tenemos 15 niños. ¿Cómo es para un pueblo el tener la escuela prácticamente llena? Pues eso es una emoción. Los pueblos están encantados porque los niños dan vida a los pueblos. Cuando hay niños quiere decir que un pueblo crece, que un niño tiene vida, que un pueblo tiene futuro, por decir así. Entonces la gente está muy emocionada. Con escuela, con tantos niños, tiene que haber empresas aquí. Primero yo creo que ha sido el desarrollo económico, el hecho de que se hayan implantado muchos negocios, eso ha conllevado de que esos negocios también son, digamos, la parte por la cual hay muchas parejas jóvenes que están viviendo aquí en el pueblo y que han generado la familia y eso pues al final es todo una cadena, es un circuito cerrado, digamos. Aquí tenemos a uno de ellos, ¿verdad? Vamos a conocerle, Alfred, ¿verdad? Alfred, sí. ¿Cómo es la llegada aquí, el montar un negocio, ponerlo a funcionar? Son cosas que son muy gratificantes cuando ves que la cosa se va consolidando y la gente pues responde bien, que está contenta con lo que hacemos y aparte pues bueno, que también es una manera de dinamizar un poco el pueblo, que circule gente, gente extranjera, que venga, que para mí una experiencia, bueno, no lo cambiaré ya, yo ya me quedo en el pueblo y soy de pueblo ya. Colegio, niños, empresas, aquí no es falta de nada. Pues tenemos carencias de infraestructuras, sobre todo de aparcamiento, de accesos al pueblo y sobre todo el tema que hemos comentado antes de ampliar las escuelas, todo lo que es el complejo escolar, la zona de recreo, polideportivo, etc. O sea que necesitamos muchas cosas. Y hay una más que no quiero que se quede en el tintero. No olvidemos que estamos aquí a escasos metros o kilómetros de Alquézar, con lo que eso ha supuesto para la zona, pues evidentemente todo esto ha generado una cantidad de tráfico inmenso y necesitamos que urgentemente nos arreglen el acceso a la autovía. ¡Gracias!